Es una llama que ni hay agua ni químico que la pueda apagar. Es una llama de vida. Contagia. Vive. ¿Y usted? Uy, afortunado. A la señora Tatiana Ibel Michel Ramírez, por su hermosa y compartida labor como coordinadora local de damas voluntarias de Cruz Roja Mexicana, Delegación Tijuana, en el periodo 2012-2019. Tiempo en el cual se apegó a nuestros principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad. Mi admiración y respeto por el entusiasmo y alegría con la que realizó cada una de las actividades a beneficio de nuestra benemérita institución y de la comunidad de Juana. Gracias por su incansable voluntariado, el cual hoy forma parte de la historia de Cruz Roja. Nada es tan fuerte como el corazón de un voluntario. Jimmy Toledo, Tijuana, California, a 30 de octubre de 2019. Atentamente seamos todos hermanos. Señora Susana Sampudio de Guzmán, coordinadora estatal de Adapuera en Cali. Lo que se sembró se está cosechando. Ya ve cómo es activa y el corazón tan grande que tiene con toda la gente. Pero es que todo el mundo lo quiere. Y por Guaguara, aparte, ¿verdad? Informa. ¡Mari Carmen! ¡Mari!